Hola, buenas tardes. Nosotros nos vemos en la parroquia de la Modena. Y, bueno, esta canción, en relación a lo que comentan aquí, va a ser un poco alegre, porque es una canción que compusimos para la entrada de la Eucaristía. Entonces, a nosotros nos gusta empezar y acabar contentos, para que la gente esté animada. ¿Esto se acopla en algún sitio? Sí, sí, porque vivo yo. Y entonces, pues igual. Pero bueno, yo creo que los testigos de Maos cuando volvieron a Jerusalén corriendo, pues estarían muy contentos y aplicarían lo que Jesús les dijo en su momento, cuando reunáis dos o más en mi nombre y yo estaré en medio de vosotros. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos, vamos. Gracias por venir un tantito más y estamos desde que está ¡Vamos a empezar, vamos a cantar! ¡Vamos a empezar, vamos a cantar! Venimos con la puerta Para compartir El niño ya está La mesa está buestra Si quieres sentar Ya puedes pasar La puerta está abierta Gracias por venir Ya puedes pasar La mesa es la oferta